Cuando estás bien te alejas de mí, te sientes solo y siempre estoy ahí. Es una guerra, te toma y dame, pues dame de eso que tiene ahí. Oye baby, no seas mala, no me dejes con las ganas. Me escucho en la calle, que ya no me quieres, ve aquí y dímelo en la cara. Pregúntale a quien tú quieras, pero ya te juro que eso no sea así. Yo nunca he dado una mala intención, nunca quise voltarme de ti. Domingo ves, nunca se sabe, de un diario creo que no y otro que sí. Yo soy masoquista, con mi cuerpo un egoísta. Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera, yo te quiero aunque no quieras. Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Más siempre toma el aire. No soy de ti ni de nadie. Como tú me tientas cuando tú te mueves, ese movimiento sexy siempre me entretiene. Sabes manipularme bien con tus caderas. No sé por qué me tienes en lista de espera. Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo. Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo. Que en esta relación, soy yo la que mando. No parabola, que es esa mala propaganda. Papá, que te digo, nadie come en el oído. No voy a interesar lo que no se ha torcido. Y como un loco sigo tras de ti, muriendo por ti. Dime que hay pa' mi pente. ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras. Vida segura que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención. Yo nunca quise burlarme de ti. Domingo ves, nunca se sabe. Un día digo que no hay otro que sí. Yo soy masoquista. Con mi cuerpo un egoísta. Siempre es a tu manera. Yo te quiero aunque no quieras. Puro, puro chontaje. Puro, puro chontaje. Se va libre como el aire. No soy de ti ni de nadie. De nadie. De nadie. De nadie. No soy de ti ni de nadie. No soy de nadie.